Bienvenidos. Hoy tenemos a Kim Daskens, que es un diseñador y que rápidamente le atrajo el mundo de la fotografía y combinó lo que es el diseño gráfico con el mundo de la fotografía y lo combinó, como decimos, profesionalmente. Bienvenido, Kim. Gracias, nuevamente. ¿Qué descubriste en la fotografía para rápidamente combinarla profesionalmente con el diseño gráfico? Digamos que la fotografía viene conmigo desde los 14 años y me regalaron una casilete absolutamente manual, con un carrete, de segunda mano, reparada, ese fue mi regalo de Reyes ese año y aún funciona, por cierto, y eso es lo que me introdujo en el mundo de la fotografía. Esa es una época de cambios, todos queremos estudiar, qué decidimos qué queremos hacer, terminó haciendo ingeniería técnica y en la ingeniería técnica descubrí el diseño gráfico. La fotografía no estaba en ese momento como plan de estudios en mi cabeza, era un hobby y seguimos por ahí desde donde empezamos a aprender. En el diseño gráfico me enseñó la fotografía, que tenemos en la asignatura durante cinco años, en esa época, cinco años de carrera, donde en cuatro días era fotografía desde laboratoria hasta técnica. Y poco a poco te das cuenta que la fotografía es un poco más dañada que un horn. Como diseñador gráfico trabajas con muchos fotógrafos, en los cuales les pides un tipo de catálogo, en mi caso era de todo, desde producto industrial hasta moda, y montábamos catálogos de moda, pues ahora nos llevamos a Sebastián, ahora nos llevamos a Berlín, nos llevamos los castings, y queríamos un tipo de fotografía que yo daba como director de arte, la creación de ese tipo de fotografía con los diferentes fotógrafos. Y poco a poco vas aprendiendo ese mundillo de la fotografía y te das cuenta que estudié diseño gráfico, pero que también podría haber estado estudiando fotografía. De hecho ha ido conmigo siempre paralelamente. En los últimos años, en los últimos diez años ya, tuve una oportunidad, me llamaron, que tenían un navaje, era una empresa, que necesitaban alguien que llevase el departamento de fotografía de viajes. En ese momento fue también una época de cambio mía, ha sido un año, o sea, ha sido una vida de reivindicciones constantes, y en ese momento es que me introdujo un poco en este mundo más ya de fotografía, para clientes ya dejando un poco ese bagaje de diseño gráfico y ahora mismo estamos combinando, cada poco como está el mercado, combinamos la fotografía y el diseño. Y el diseño, muy bien, perfecto. Estos viajes a los que te hacéis referencia, si no voy desencaminado, sueles acompañar a un grupo de gente que va contigo. Este tipo de personaje, de este tipo de personas que suelen hacer un tipo de turismo, en el cual, turismo fotográfico me refiero, ¿qué consejos le podrías dar a la hora de buscar según qué opciones de las que hay en el mercado? Bueno, un poco lo que hay que buscar es qué tipo de fotografía a uno le gusta hacer. Cada destino tiene diferentes opciones fotográficamente habladas. Puede ser paisaje puro y duro, puede ser una combinación de paisaje y arquitectura, porque combinamos igual a la ciudad. Nos gusta fotografiar personas, nos gusta fotografiar fauna. Hay destinos que te dan un poco la combinación de todos, pero hay destinos que son muy potentes para cada uno de estos tipos de fotografía. Tú tienes que escoger cuál es el punto principal de tu viaje fotográfico. Y después saber si este viaje va a cumplir tus expectativas. Saber que realmente vas a fotografiar esto. Si me gusta fauna y es un viaje prácticamente de paisaje, aunque en esa zona haya fauna, te vas a desanimar porque tú no vas a hacer fauna muy poca y vas a hacer mucho más paisaje que igual es uno que no te motiva. El tipo de grupo, el tipo de grupo que vayas a llevar, si el grupo es muy grande, si son muchas personas, aunque sean dos o tres monitores, muchas personas, yo creo que es un poco más incómodo, porque muchas personas metidas en un mercado tradicional en el centro de África o en el centro del sudeste asiático, yo creo que es un poco menos ágil de moverse. La otra es que la persona que te guíe sea capaz de transmitirte su manera de hacer y su manera de ver el viaje. Tenemos que transmitir valores y tenemos que transmitir conocimiento. A partir de aquí es saber un poco a dónde vas a ir y qué recomendaciones te están dando con los diferentes clientes que han venido con uno o de otro para saber que están cumpliendo eso que tú quieres comprar. Supongo que debe ser difícil, a veces en un grupo, aunque sea pequeño, poder, o sea, difícil, no es posible, ¿no? Porque me consta que lo logras, pero poder satisfacer a fotógrafos que te acompañan que tienen diferentes inquietudes, ¿no? Porque a uno le gusta más un tipo de fotografía y a otro otra y estar ahí con todos. Bueno, un poco la ventaja que tenemos es que ya somos un poco como él. Antes puede que sí que me gustase más o era más especialista en paisaje, igual porque era más fácil o porque era más próximo o porque yo era bastante más tímido y poco a poco también me ha ayudado a ser un poco más extrovertido en este sentido. Luego, el hecho de hacer un viaje con alguien que quiere aprender o con gente que ya sabe, incluso más que tú, pero que necesita que le eches una mano porque está apto de ir en grupos y que es la puesta de eso fantástica en ese momento, o esa celebración fantástica tradicional que es muy rara de ver o difícil de ver, pero como el programa no está ahí, sino que el programa es irse al hotel a cenar, se rompe. Todo eso hace que si el guía no tiene una cintura para poder trabajar para esta gente, ese viaje puede ser un poco un desastre. Trabajar fotográficamente te permite entrar en muchos más valores, no solamente el día a día de la gente con la que convives o intentas estar a su lado para poder transmitir, fotografiar es explicar con la luz, ¿no? Poder explicar ese viaje con esa manera de ver tuya en una fotografía o en un grupo de fotografías tiene que venir muy bien dada por el guía y por el concepto fotográfico que tenga el que va a venir contigo. Yo diría que con un grupo pequeñito, he salido con dos personas, incluso una, un grupo máximo de ocho, es muy ágil este porque sí que hay muchos, muchos niveles diferentes de fotógrafos o de fotografía, pero todos van con ganas de fotografiar y eso ayuda mucho, porque al final todos bebemos de todo, ¿no? Y como decía aquel, si tú quieres aprender, enseña, y esto me ha hecho aprender muchísimo. Yo espero que la gente que venga en un viaje aprenda la fotografía, aprenda valores o al menos que lo refuerce y que vea otras maneras de hacer porque si no tenemos, todos tenemos el vicio de acomodarnos, acomodarnos en una manera de hacer y a veces, ya sabes que la fotografía puede llegar a un resultado por diversos pasos, pues a veces ver otra manera de llegar a ese mismo resultado o un resultado parecido te puede dar maneras de ver cómo afrontar un proyecto fotográfico. Muy bien. O sea, por tanto, entiendo que los viajes en los que participas están adaptados a la luz, ¿no? Y no a la comida, por decir algo, y entiendo, o si no, corrígeme tú, que la gente que se apunta a tus viajes ya está preparada para decir, hombre, son las nueve, tengo hambre, pero ya comené luego porque ahora si no me pierdo la posta de sol de tal sitio y para eso he venido con este viaje, ¿no? Sí, bueno, esa es un poco la idea, sí. Cuando llegas a un destino que tú sabes que hay una posibilidad de algo concreto, como puede ser un ukulibula en el Salto del Toro, en Etiopia, en las Valles del Lombo, o cualquier otro, lo anteriormente estuvimos como fotógrafos oficiales en una boda al tío, que esos no estaban en el programa. En lugar de ir al museo, hablábamos con el grupito, es la ventaja de la cintura, nos dicen que pa'lante, que podemos hacer las fotografías de la boda. No nos invitaron a comer ese frío. Pero bueno, la experiencia fue muy chula porque al final terminabas hablando con el Papa que oficiaba, en la parte ortodoxa hay más de un Papa, en ese consejo, un Papa que oficiaba la ceremonia, y ese intercambio de cultura es muy interesante porque la fotografía bebe de esa cultura, ¿no? Podemos explicar cómo funcionaba esa boda etíope clásica que tienes todo de blanco. Esa cintura es lo que te permite que en ese momento, ya sabes que las puestas de sol hay de buenas, buenísimas y magníficas. Hay momentos que hay que parar. Luego, bueno, ya llevamos algún tipo de comidita para estirar, avisamos que vamos a cenar tarde, o si no, nos apañamos por lo que encontremos. Porque lo que nos va a dar de comer, entre comillas, es esa magnífica puesta de sol, o esa posibilidad de estar metido en una celebración, o en un acto, o en una ocasión especial. Muy bien. Y en estos viajes que, como bien has comentado antes, suelen haber un poco de todo, ¿no? O puede surgir, según el destino, puede surgir un poco de todo, de naturaleza, de paisaje, animales, o antropológica, tal. Viendo todo este universo, ¿qué tipo de equipo imprescindible dirías que no puede faltar en el viaje? O sea, ¿qué tipo de focal? Si crees que filtro hay alguno que es imprescindible, si el trípode lo es o no lo es. ¿Qué aconsejarías o qué dirías? Esa es la pregunta de Medián. Esto es como que te preguntan, ¿qué cámara me conto? Sí, sí, sí. Depende. Sí que hay objetivos que te facilitan la tarea. Un todo terreno, un 24-105, un 24-70 te soluciona muchísimas oportunidades fotográficas. Si vas a la fauna, lo suyo es llevar un teleobjetivo, un zoom largo, un 400 o un 600 milímetro. Si vas a la arquitectura, igual con angulares medios o grandes angulares, y un telemedio, por aquello de acercar planos, pues te puedes solucionar el tema de que no te lleves a 600, porque igual no lo vas a usar en todo viaje, vas a carreterar con él todo el viaje, aunque lo tengas. Pero igual lo suyo es intentar, como digo yo, minimizar el peso que vas a llevar en la espalda, porque sí que muchas veces lo llevamos en el coche y solo cargas y sales con el equipo puesto en la mano y sales a hacer las fotos, pero por los aeropuertos tengo la experiencia de correr con el equipo en la espalda y correr por según que aeropuertos como el de Doha, de una punta a la otra, con 15 o 20 kilos de equipo en la espalda, realmente se hace lotar. Es muy importante. Yo lo que hago es qué tipo de viaje voy a hacer, qué objetivos me voy a llevar por el cuerpo de cámara que llevo, lo pongo todo encima de la mesa y hago una segunda. Todo esto, esto y esto, realmente lo voy a usar. Este es un por si acaso, la experiencia me ha demostrado que por si acaso, uno de cada diez, con lo cual valoro si eso pesa mucho o no pesa mucho. Filtros sí que hay que llevar como mínimo imprescindible el polarizador. A partir de aquí cada uno, dependiendo de la técnica o del viaje que vayamos a hacer, si es mucho de paisaje igual sí que acarregan con filtros. Tampoco es que pesen mucho, pero sí que usar filtros te puede facilitar un poco la tarea. Pero el polarizador es lo que te permite hacer que esté o no esté. Con lo cual, llevar un polarizador no pesa mucho y va muy bien. Perdón, ¿y no suelen llevar la gente? Sí, generalmente me hacen caso. Mucha gente me dice, ¿y ahora esto con esto qué? Porque dijisteis que lo traen. Siempre, vamos a probarlo. Mira, ostras, de golpe de porraza esas nubes que casi no se veían, aparecen en la fotografía. Ostras, no hay que usar Luminar, no hay que usar Photoshop para poner nubes. Si estaban ahí las puedes sacar con el polarizador. Bueno, te dan cuenta que muchas de las cosillas que les pasaban de errores, que eran gracias al polarizador, ayudan. Bueno, esa es la práctica. Por eso también vas un poco con ellos, ¿no? Porque ya vas viendo un poco por dónde van a ir y qué problemas me voy a encontrar. Muy bien. Y ese es un poco el handicap trípode. El trípode yo casi que diría que sí que es, para mí, es bastante imprescindible, a no ser que vayamos a hacer mucha fotografía antropológica que después del trípode se quede el coche, porque estás en medio de un pueblo empoblado o estás metiéndote en una celebración como, no sé, la Navidad, tío, donde estás con 250.000 personas y estás tú metido en medio, el trípode, incluso la mochila, incluso te va a molestar, ¿no? O te la dejas en él, o te la dejas en él. Siempre tienes un guía al que le das unos dirs, en este caso, y él va con la mochilita y te espera al otro lado y tú sabes que al otro lado estará la mochila. Estará él con la mochila. Y luego tú sabes que al menos no quedas enganchado ahí entre toda esa presión de gente. Correcto. Pero bueno, esa es la parte mía, ¿no? De conocer en qué me voy a encontrar en un destino y poder aconsejar, mira, dejar todo esto, no te lo lleves. Hay quienes traen los flashes. Bueno, un flash de relleno siempre puede ayudar en según qué situación. Actualmente con los equipos que tenemos y su rango dinámico, el flash sí que ayuda, pero igual no es tan tan necesario como lo era antes. Pero bueno, llevar un flash pequeñito puede ayudar. En lugar de llevarte un flash de estudio, ¿no? Un flash grande con un número bien alto, pues bueno, un flash pequeñito le ayuda. Muy bien. Y tienes en todos los viajes que has realizado algún viaje, no iba a decir predilecto, pero si estás especializado en algún destino en particular de cara a tus clientes. Al principio te hubiera dicho sí, estoy especializado en un paisaje. Ahora te diría que en todo caso lo que estoy es que hay destinos a los que voy recurrentemente porque se parece ser que tienes esa demanda por parte del pantalla aficionada o amante de la fotografía. He ido 20 veces a Noruega por las auroras goleales en diferentes etapas de la estación del año. Disculpa que te corte. Supongo que debes elegir las fechas adecuadas para ver las auroras en esos destinos, pero aún así que eligiendo las fechas mejores para verlas, ¿ha habido alguna vez que el viaje y no has visto ninguna? A veces sucede con la naturaleza. Sucede, sucede y más a menudo lo que uno desearía. Ha habido algún viaje donde la hemos visto, pero de aquella manera que la ha visto a la cámara. Las auroras tienen una medida de intensidad de KP, de 0 a KP9. Entre KP1 y KP3 la experiencia es de una nuevecilla. Y si te dicen que esto es una aurora boreal, tienes que ver toda la vida queriendo ver una aurora boreal y es esto. Ahora ves por cámara y ves realmente ese tono verde de la aurora boreal. Cuando esa aumenta la experiencia es alucinante. Yo me sigo emocionando viéndola y la veo dos o tres veces al año. Excepto el último año que hemos estado encerrados. Y he visto llorar a viajeros conmigo que era su ilusión. Pero también han venido viajeros que lo han intentado varias veces. Y bueno, esta es la tercera vez que intento ver la aurora boreal. He ido a diferentes destinos, pero es que nadie te lo puede asegurar. La aurora boreal depende de tres hándicaps. El sol no esté activo, esté bien activo. Si está activamente un poco vago y ha hecho un poco de malos amagos. El clima y estar en el sitio adecuado. Estar en el sitio adecuado lo podemos controlar. El clima no lo podemos controlar aún. Si se nos cubre de nubes no vamos a ver nada. Si nos está cayendo un vendaval de nieve o de lluvia o de granizo no vamos a salir porque no la vamos a ver. Con lo cual tenemos que poner en línea tres variables. Si se ponen en línea es una pasada. Diríamos que la gente que va a estos viajes fotográficos, sobre todo los de naturaleza, ya es consciente de que eso le puede ocurrir. Supongo que están mentalizados, ¿no? Que después es una frustración. Todos estamos conscientes, pero precisamente pasa esto porque después es una frustración. Porque aunque ha habido viajes, por ejemplo, para la aurora que hemos estado seis noches y la hemos visto a la sexta noche. Esas cinco noches, la gestión de esa frustración, aunque todo el mundo sabe que la posibilidad no está, esa es complicada. Estar pendiente toda la noche por si hay ese agujerito. Porque a veces pasa esto, es un agujero y hay que estar pendiente. Y dejamos a alguien de guardia a veces. Mira, pues tengo que conducir, quédate tú y en par de horas llámame. Y a los diez minutos llámame. ¿Qué está? ¿Qué está la aurora? ¿Qué está? Salir todos en pijama, ponerte los pantalones, las botas y salir. Ya estás en un sitio que al menos delante puedes intentar hacer esa fotografía, ¿no? Pero bueno, eso es el hábito. Pero también esa es la parte bonita de cada viaje. Porque cada viaje es diferente. Cuando vas a un sitio recurrente, porque te vas conociendo los sitios donde puedes dejar el coche, no se puede apagar en todas partes. Cuando ha nevado no sabes lo que hay debajo de la nieve, no puedes meter la rueda ahí y quedarte metido hasta el fondo. Esto ha pasado y ves a la gente que se queda enganchada y siempre paras a echar una mano. Pero tienes que tener muy consciente que yo llevo a ocho personas en la furgoneta y según donde metas la rueda pues no puedes. No hay ahí normas. Aunque te das cuenta que mucha gente de las desconoces y aparca. Allí, aunque no la veas, hay mucha policía. Luego pasa lo que pasa. Luego hay que aparcar en los sitios que tocan, no molestar. O sea, te intentas también transmitir ese concepto de que no todo vale. Y te encuentras bastante respeto entre toda la gente que vale. En el grupo que viene conmigo, tendría que sí. Preguntaba más entre… Hay de todo. Hay de todo. Hay grupos que lo ves que se lo están pasando todo por el forro, que están metiéndose en sitios que tú sabes que están, pero vives que estén ahí. Y lo que puede pasar es que, una, recibamos todos, porque eso se ha metido ahí y recibimos todos. Y la otra es que todos pasamos por el mismo aro, ¿no? Y nos vamos a quedar que no vamos a poder asigir a muchos sitios. Estoy harto de discutirme con gente en el Delta del Ebro, por decir, un sitio temprano, ¿no? Que tú estás en el hike y ves que al lado sí que se puede pasar. Pero se puede pasar porque no hay nada que lo impida. Pero sabes que está prohibido. Y la gente se mete por delante de tuyo y le estás diciendo que no lo haga y encima se te encaran. ¿Quién eres tú para decirles algo? Igual ya llevas el forestal en el móvil y ya llama. Mira, que tengo gente en medio de las salinas del provocador. Se acabe después porque me están asustando a toda la fauna. Ya no solo flamenco. Y no es tanto el estropear la foto sino que aparte es un problema para efectivamente el entorno y las aves, ¿no? Muy bien. Ahora los que al principio erais pocos los que hacíais este tipo de turismo fotográfico y ofrecíais esto. Pero últimamente yo abro la prensa y tal y suelo encontrarme anuncios de que un viaje a tal sitio acompañado por tal escritor de viajes o tal. Veo como un boom en este sentido. Y esto no sé. Me da por preguntarte si esto no es peligroso de que se reduzca el nivel de exigencia en el sentido de lo que se ofrece, ¿no? Es complicado. Yo entiendo que, yo como lo veo, es que hay una parte que es muy positiva. Ir acompañado de alguien que, un escritor de viajes que se conoce el dedillo, todas las historias que te pueda explicar. Y te lleva a un sitio y te explica todo eso, hasta la anécdota más tonta que pueda haber de ese castillo o de esa zona. Al que es un poco avispado y que lo que quiere es viajar barato o gratis, ¿no? Yo creo que intentamos, al menos los que nos conocemos un poco del mundo y lo intentamos estar en el otro sitio, ¿no? Que intentamos que la gente, sí que vivimos de esto directamente, o intentamos vivir de ello, pero sí que la gente aprenda con nosotros. Eres el último a sacar fotografías porque, primero, tienen que hacer todo mundo fotografías. Y si el sitio es complicado o es un momento complicado, tienes que pasar por todas las cámaras para que todo el mundo se sienta bien haciendo sus fotografías. Y en ese momento, cuando ya todo el mundo está haciendo fotografías, te sacas las tuyas. O haces una de prueba, mira, esperaros un momento, mira cómo están las condiciones. Esta es la condición, a partir de aquí hay diferentes opciones, ¿no? Pues la trabajamos, le dejas la cámara, y cuando a ver todo el mundo trabaja, pues esta es un poco la idea, explicar. Antes de llegar a un sitio, explicar, nos vamos a encontrar con esto, esta ceremonia pasa esto, estar pendientes de esto, esto, esto. Repartes, poneros aquí, poneros aquí, porque esto va a pasar aquí, esto va a pasar aquí, y después vas a ver, estoy en el desierto y solo subo y bajo de una. Eso entonces tiene un valor añadido para el viajero, ¿no? Porque sin esas indicaciones, igual se ponen en el sitio equivocado, casi que ya me he perdido porque esa foto ya no va a su máximo la oportunidad. Bueno, si hace otro viaje, ¿no? En fin. Sí, afortunadamente, sí, yo creo que el hecho de ese bagaje que vas conociendo en cada destino, te ayuda incluso a tener cinturas de destinos nuevos en los cuales tú vas como prospección, vamos a ver que nos vamos a encontrar aquí, y lo vas con todo preparado, pero siempre hay imponderables, y te das cuenta que les has explicado lo que quieres en los receptivos locales, y te han dicho que sí, y que te digan que sí no quiere decir absolutamente nada, sino que te han dicho que sí porque lo que tú quieres es que vayan, ¿no? Luego es cuando todo va como va, y tienes que tener la cintura y el teléfono para saber a quién llamar para poder intentar gestionarlo, porque, por desgracia, pues a veces pasa, ¿no? Pero cuando ya, cuando has conseguido tener un buen grupo de guías que han entendido lo que tú buscas, que no buscas que te venden las alfombras, cuando tú lo que buscas es que te expliquen todo el proceso de cómo se hace desde conseguir el hilo hasta el tejido y ves todo ese proceso, casi es mejor pagarles porque te dejen hacer esa explicación fotográficamente a la hora de llevarte una alfombra que no te vas a llevar. Y eso lo van entendiendo y los guías van dando cuenta que la propina no se la sacan porque nos lleven a ver cómo tejen una alfombra, perdón, cómo venden una alfombra o cómo te venden un tajín, sino que el proceso es lo que nosotros buscamos, o ese momento de luz cuando están, es una calle larga que hay, por ejemplo, en Fez, donde es la hora de comer y ahí se hace todo barbacoa, esos humos y esa luz que entra por los pequeños detallitos de Fez o del mercado de Rizani, que es una maravilla fotográficamente hablando, y te esperas un momento a ver qué pasa, y pasan cosas. Según diría el gran fotógrafo Juan Guerrero, sería la foto del pescador, ¿no? De quedarnos ahí y a esperar. Hay veces que la ves a venir y te pones y te esperas, pero muchas veces es mejor esperarse un momento, y esa es un poco la ventaja del viaje fotográfico, ¿no? Ya saben que no vamos a ir corriendo, 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 prefiero ver menos y salir de provecho que ver muchas cosas y llegar al hotel y pensar que han fotografiado, ¿no? Y aunque controlas las diferentes disciplinas de los viajes que realizas, fotografía de naturaleza, fotografía de animales, fotografía antropológica y tal, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? ¡Mójate! ¡Ostras! Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque desde aquí te diría que igual sigo pensando que un paisaje a mí me emociona, ¿no? Pero cuando estoy en medio de una polibola o un donga o de una narina o de alguna panza en el Laos, que es una maravilla fotográfica, estás ahí en medio y te olvidas de si te gusta más el paisaje o te gusta más el macro, ¿no? Pero cuando estás en Costa Rica tumbado en medio de barro con una ranita que no mide más de un centímetro y medio, lloviendo y ya no piensas por qué estoy aquí tumbado con todo este barro, si estás disfrutando, estás aquí en esa ranita y esa ranita es tu mundo, ¿no? Y eso, yo veo que poco a poco, al menos con todos los viajeros y viajeras que han venido conmigo, ese valor, esa manera de pensar es muy, muy de todos, ¿no? Siempre hay quien, bueno, yo no me quiero embarrar, ¿no? Pero te he equivocado el viaje, ¿eh? Porque aquí nos vamos a embarrar, ¿eh? Porque hay que tumbarse en el suelo y ha llovido y está lloviendo y hay que saber cómo proteger el equipo y bueno, todo lo que pasa, ¿no? Y ese valor fotográfico, ese valor personal de estoy aquí tumbado y el mundo ya no existe, no estás delante de ese evento, de ese spot, lo estás explicando, lo estás capturando con la cámara para poderlo explicar fotográficamente. Muy bien. Ya para finalizar, ¿qué destino lo estás preparando? Mira, para este año ya estamos terminando. Quería ofrecer alguno más, pero tenemos Etiopía, podemos volver al Valle del Homo después de toda esta ervarón. El norte ahora no es muy seguro, pero el sur sí, es fantástico el trabajo con las diferentes etnias. Un taller de fin de semana en Yocanta, que también es un clásico de la zona. Y ya tengo, no he vuelto a Uzbekistán, pero ya es 2023. Uzbekistán tiene, vamos a volver con el, con la fiesta, con Andarruz, con la fiesta de la primavera. Y es una maravillada país y también vale la pena descubrirlo porque aún es de los pocos que aún parece que el turismo no lo ha pisado mucho. Parece que no termina de avisarlo y te estés muy bien acogido. Y estos destinos que todavía no están masificados, ¿se agradece cuando están? Se nota muchísimo. Pues nada, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que os haya entretenido la entrevista y que haya sido tan interesante como ha sido para mí. Y nada, nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal!